La literatura y el fútbol. Andrés Alcedo y Ricardo Silva, buenas tardes, bienvenidos y gracias por aceptar la invitación, por supuesto. Buenas tardes, Jairo. Quiero estar acá. Y gracias, Jairo, por la invitación. Ellos tienen novelas publicadas con relación a este tema del que estamos hablando, literatura y fútbol. Aquí en el festival ya hubo una charla sobre el tema, porque es un tema que interesa. Incluso recuerdo que una de las ediciones del festival fue dedicada un poco más en profundidad al tema de la literatura y del fútbol. Andrés tiene El día en el que murió el fútbol y Ricardo Autogol, que es una novela que habla de la muerte de Andrés Escobar. Yo quiero arrancar con esa pregunta mientras nos empiezan a llegar más mensajes a través de nuestro arroba canal RCN con el hashtag numeral chats ahí festival. Pueden enviar la pregunta que ustedes quieran que les hagamos a los escritores. Y quiero arrancar con esta inicial y es, ¿por qué Andrés y Ricardo el fútbol es tierra fértil para literatura? Andrés, ¿por qué? Absolutamente. Primero porque los ingredientes para hacer buena literatura están no solo en el campo de juego, no solo en los camerinos, sino también en los hogares de los futbolistas, en los hogares de los hinchas, en la calle. Tú no tienes idea, por lo menos cuando yo hice alguna investigación, pero no para esta novela, sobre el ambiente que rodea al fútbol en las capas populares, y no solamente en Colombia, en países de pronto donde hay mayores niveles educativos, el entorno se parece mucho, gente que vive al borde de lo delictuoso, de lo pecaminoso, de lo transgresor, hermanas de futbolistas que son prostitutas callejeras, lo he visto en Europa. Entonces, yo digo que si los grandes escritores del siglo XIX, que para mí son los que más certeramente han estudiado al ser humano, sus comportamientos, si vivieran en esta época, con seguridad que el fútbol nutriría enormemente sus obras. Ricardo, ¿cómo le resultó a usted? ¿Por qué es tierra fértil el fútbol? Por todo lo que dice Andrés, por la riqueza de los personajes, los pliegues de los personajes, los dramas de los personajes, y también por una cuestión estructural básica, y es que tanto el fútbol como la literatura están fundadas sobre la incertidumbre, sobre una pregunta que se tiene que resolver tanto en un partido como en un relato, que es básicamente en qué va a terminar, qué va a pasar. Es como el reconocimiento, tanto los libros como el fútbol, de que uno no tiene nada en sus manos. Y por eso se traduce también el fútbol a la literatura, porque esa sensación, esa incertidumbre de fondo, como ese no saber qué va a pasar en el futuro, está muy bien narrado en ambos casos. Y eso lo emparenta también con el cine, que es una de sus pasiones. Claro, claro. También tiene esa misma estructura dramática de una pregunta que es básicamente, ¿en qué va a terminar esto? ¿Qué va a pasar? Correcto. Y la sensación de que los personajes están a merced de algo que no controlan, de Dios, del azar, de lo que sea, de un futuro que no pueden tener en sus manos. Hay en las novelas de ustedes un punto en común que yo y que cualquier lector a primera vista comprueba, y es que hay un elemento externo al fútbol que empieza a cobrar importancia por su relación con el fútbol. En el caso de ustedes es el periodismo. Los dos tienen unos personajes construidos que son unos periodistas bastante particulares que empiezan a tomar relevancia. ¿Qué es lo que pasa con ese ambiente en torno al fútbol que empieza también a ser tierra fértil, y por la literatura, como decíamos antes, Ricardo? Pues yo sé que Andrés no es un comentarista deportivo ni un narrador deportivo, porque es mucho más, digamos, también es un escritor, todo eso. Pero mi comentarista y narrador deportivo favorito es Andrés, o era Andrés cuando lo hacía, en Transtel, si ustedes se acuerdan. Los apodos que ponía eran maravillosos, era de un humor y una gracia que pocos narradores tienen. En esa medida, esos personajes, los narradores deportivos, y Andrés se sale del grupo, son personajes maravillosos. Son personajes maravillosos. La manera como utilizan el lenguaje es como poesía chistosa, como poesía graciosa. De barrio, parece. Poesía de barrio, sí. Como Javier Giraldo Neira hablando del acrílico hepático para hablar de la tarjeta amarilla. Eso es increíble. O cuando entra un balón por el ángulo y alguien dice por donde el carpintero puso las cuadras. Las cuadras, sí. Es una locura. Sí, eso es una metáfora realmente un poco barroca. Muy barroca. La misma bola va rodando, el tiempo va pasando, es divertida. Sí, sí, claro. Esos personajes son muy graciosos con el lenguaje. Son personajes, además, que repito, Andrés, no entra en el grupo, son personajes políticamente incorrectos, que a mí me encanta, porque son personajes machistas, que cuando acosan a una mujer ellos sienten que son desgalantes. En fin, como gente que vive otra, que si hay un árbitro homosexual como está pasando ahora, les parece horrible. Horrible, sí. Es como una crítica, decir que es de árbitro marica, pues, una cosa... Es una de las personas que viven en los ochentas. Todavía ser marica les parece terrible. Y me parece gracioso ese personaje que vive antes de la oleada de corrección política. Y eso fue lo que a mí me interesó de punto de partida, como un personaje así. Con Pepe Calderón. Con Pepe Calderón, así, brutal. Y, Andrés, no sé si ha notado que Ricardo aparece escribiendo los personajes de su novela ahora que estaba hablando. Sí, pero es que fíjate que Pepe Calderón tiene su antecedente, y ahí es donde la literatura del fútbol está emparentada con la tragedia griega, con las obras de los trágicos griegos. En esas obras de la literatura antigua griega había la figura del cantor épico. Claro. El cantor épico que es el equivalente de Pepe Calderón y de los recutores que vociferan en el micrófono y cantan loas a los jugadores, y luego después, cuando cometen un error, los destrozan. Y hay un coro también, en esas obras griegas también hay un coro. Casi siempre el coro es el pueblo entero, el que rodea todo el episodio que se está contando. El corifeo. Exacto, son corifeos. Y ahí llegamos al punto de partida de esta charla, que es de qué manera el fútbol y la literatura coinciden de una manera asombrosa en el fútbol. Esto que dice Andrés a mí me parece genial, que es de verdad que el fútbol es una tragedia, porque es el reconocimiento de unos personajes de que no tienen el destino en sus manos. Sí, es increíble, me parece súper interesante. Yo les quiero transmitir aquí una cosa que dice Mario Gris en Twitter, en nuestro arroba Noticias RCN, que dice, jamás, me gusta el fútbol, pero jamás podrá tener una trascendencia como la de la literatura. No cabe ninguna comparación, o sea, él no coincide estos dos extremos. ¿Ustedes un poco qué opinan acerca de esa posición? Yo encuentro muy respetable eso, quizás porque él ve el fútbol desde afuera y la literatura desde adentro, entonces está más familiarizado con lo que le ofrece la literatura, que lo llena por dentro, que él puede seguir a los personajes. El fútbol es otra cosa, es un espectáculo, y nosotros dos si nos miramos por una rendija lo que ocurre tras bambalinas, y ahí descubrimos el drama que él probablemente no ve. Lo que hay adentro, sí. Ricardo, de pronto existe esta tendencia como un subgénero. No sé si sea una pregunta un poco académica, no tiene ese propósito, pero sí, es que estaba recordando la antología de cuentos de fútbol que alguna vez organizó Valdano, o los grandes libros de cuentos de fútbol que hizo la antología Fontana Rosa. Entonces, no sé si esto sea como para calificarlo de género. ¿Usted qué opina? Pues yo creo que sí es un tema recurrente de la literatura. Yo creo que sí, hay posibilidades de hacer esas antologías, porque sí ha habido una tendencia a hablar de eso por las razones de las que hemos citado. Es decir, desde la estructura trágica hasta los personajes y algo más, y es que el fútbol sí resume el estado de una sociedad. O sea, en los personajes del fútbol está el estado de una sociedad, la manera como se está tratando a los trabajadores, la forma como la sociedad está enfrentando su violencia, por ejemplo. Eso es, fútbol finalmente es una simulación de épica, pues, como de una batalla. Y ahí está simulado también lo que está pasando en la sociedad muy claramente. Entonces, me parece lógico que si no se puede hablar de género, pues, porque es, no he visto todavía el escaparate en las librerías dedicado a eso, sí es una tendencia muy comprensible de un escritor a hablar de fútbol, porque en el fútbol está resumida la sociedad muy bien. Es un universo que lo describe, que describe lo que está pasando. Andrés, fíjese que Guambiano01 le dice, si los autores clásicos vivieran en esta época, el fútbol sería la odisea. Él se corresponde un poco con las ideas que usted expresaba. Andrés, quería preguntarle, emulando las reuniones de hinchas de fútbol que se ponen a hablar de grandes jugadas y grandes partidos, y ustedes también son hinchas de fútbol, porque los conozco, quería proponerles que me contaran cuáles son sus textos favoritos, porque uno a veces tiene un cuento de fútbol o una novela, las mías son las de ustedes dos, ustedes cuéntenme cuáles les parecen memorables para que nuestros seguidores también seguramente acudan a buscarlas. Bueno, no, tampoco queremos aparecer como lectores exclusivamente de literatura futbolera, entre otras cosas porque tampoco es muy abundante. Sí, sí, es escaso. Es corto, sí, es escaso. Yo, por ejemplo, ahora recuerdo el caso de Peter Hanke, que es el autor alemán más importante, que por cierto no es alemán sino austríaco, pero escribió una obra de fútbol maravillosa. El portero ante el penalti. Ante el penalti. O Dick Harvey, el inglés, escribió una obra maravillosa también desde las gradas. Pero yo diría, fíjate, uno que me decepcionó cuando escribe sobre fútbol, nada menos que Camilo José Cela, que en sus 11 cuentos de fútbol es deslumbrante, lo que para mí es deslumbrante en él, que es su manejo de la lengua. Es una maravilla. Pero los cuentos no me llenaron. Si acaso recuerdo uno, el de un futbolista que cuando cada vez que fallaba un penalti o fallaba un gol, terminado el partido, lo que le hacían a los perros en la Edad Media, que los tiraban para arriba, y le daban como a perros por carnestolendas, decían los españoles. Pero fíjate, en cambio, lo que sí me gustan son los cuentos sobre fútbol que han escrito varios escritores latinoamericanos. Sí, de acuerdo. ¿Verdad? Benedetti, entre ellos, un cuento fantástico. Contana Rosa tiene unos cuentos extraordinarios. ¿Ricardo resaltaría alguno en especial? ¿Quién? ¿Ricardo resaltaría alguno? Yo resaltaría Soriano. Oh, me faltó el mejor, ese. El Mister Peregrino, por ejemplo. Sí, sí, sí. El Mister Peregrino Fernández, es que se colaba a los partidos y los dejaba con 12 jugadores. Eso es genial. Un tipo muy hábil. O la entrevista que le hizo a Odurio Varela. Uy, eso es una belleza. O sea, la nostalgia del centro-haz. Sí, exactamente. Eso es una maravilla, lo de Odurio Varela. Cuando él descubre casi que preferiría no haber ganado la final contra Brasil. Así es. Es increíble. Qué maravilla. Aquí nos estaban preguntando precisamente por títulos y creo que en estas respuestas ya algunos quedaron cubiertos para que la gente los busque y demás. Bueno, aquí dicen por acá, a ver, el fútbol es una poesía escrita con los pies y vida en la cabeza. Bueno, está una buena definición también que nos llega. Yo les quería proponer también un poco una especie de juego, porque el fútbol es un juego y estamos en una charla de fútbol y literatura. O sea, ¿a Messi qué le escribirían ustedes? ¿Un poema épico? ¿Una novela? No sé si les guste Messi de entrada. A mí me gusta, pero me parece que no le encuentro el talón de Aquiles, que sería para que fuera un personaje todavía más interesante. Todavía lo veo muy perfecto y a mí me gusta Maradona porque es imperfecto, por ejemplo, porque es la embarra y es absurdo. Claro, claro. Y es medido y como personaje de Messi me parece muy intacto y difícil de... O sea, es muy bueno, no hay nada que decir. Es un gran jugador. Sí, a mí también me parece que le falta esquina, le falta erotismo. Es un muchacho asexuado que juega bien al fútbol, pero que no despierta el ser humano, no despierta un interés diferente a verlo jugar en el terreno de juego. Pero uno no quiere saber qué hace Messi cuando termina el partido. ¿Me entiendes? Me parece que debe ser un hombre muy intrascendente y gris fuera de los estadios. Sí, que uno no ve Maradona. Maradona es un personaje... Hay que buscar un poco entonces el ingrediente adicional en la derrota, en el drama. Que sea bravo, que diga grosería. Eso, eso, eso. O que le pise el pie a Messi. No sé si el desarrollo de un partido de fútbol tiene una escena lo suficientemente dramática. Ya hablábamos en una respuesta anterior que hay que buscar a veces elementos exteriores al juego para componer las obras, al menos ustedes así lo hicieron. Pero ¿será que un partido de fútbol da apenas una buena crónica o soporta una pieza literaria un poquito de más largo aliento? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, hay una cosa que escribió un... Además es amigo mío, por eso lo valoro mucho más, esa crónica tan bella, que está emparentada también con el miedo del arquero al penalti. Y la escribió cuando Sánchez, creo que era el mejor futbolista chileno de los años 60, tiene que cobrar un penalti y el arquero que se prepara para taparlo o para sufrirlo es la araña negra Yashin. Y él describe de una manera tan genial lo que ocurre entre esos dos, cómo se miran a los ojos ambos, lo que pasa. Y luego el final es trágico para Yashin. Y cómo describe a ese, que para mí es la escena más trágica por excelencia que tiene el fútbol, que es cuando el arquero va humillado a buscar el balón dentro del arco. Bueno... 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 Gracias.